El hospital de Coche, uno de los más importantes en la ciudad de Caracas, ha cumplido ya ocho meses sin prestar servicio. Los empleados están exigiendo que haya una solución a los trabajos de remodelación que supuestamente se están llevando a cabo en este centro de salud importante y aseguran que los más afectados son los pacientes, por supuesto. En Caracas, información en directo con Oliver Fernández. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto, como siempre, saludarte desde la capital venezolana. Así es. Este hospital fue cerrado supuestamente por una falla eléctrica y se esperaba que solamente estuviera cerrado por dos meses. Sin embargo, ya son ocho meses que lamentablemente no han podido reiniciar sus actividades. Los empleados y la comunidad de ese hospital ha protestado durante todos estos meses para exigir al régimen de Nicolás Maduro que lo vuelva a abrir. Es decir, son miles de pacientes, decenas de pacientes diariamente que lamentablemente son remitidos a otros centros asistenciales porque lamentablemente en este centro de salud ya prácticamente está todo cerrado. No funciona ninguno de los servicios y nosotros tuvimos la oportunidad, Ruth, de ingresar hace aproximadamente mes y medio y lo que se ve son escombros y las ambulancias que existían en este centro asistencial prácticamente abandonadas. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero, Luis Laya. A ningún venezolano se le garantiza el derecho a la vida al ingresar a un hospital público. Los hospitales en Venezuela hoy no tienen la capacidad de atender a los pacientes y brindar salud. El hospital de coche tiene ocho meses cerrado por remodelaciones que apenas este lunes fue que comenzaron. Queremos que el hospital lo abran, queremos trabajar, queremos atender a los pacientes, queremos dar salud. Los empleados de este hospital quieren trabajar, atender a los pacientes, pero la negligencia ha protagonizado las labores. No les dan respuesta desde ningún ente. Hay intermitencia en los trabajos. Llegaron primero tumbando el hospital, llegaron cinco compañías, después quedaron tres, de las tres quedaron dos, ahora hay una que parece que es la que va a llevar la voz cantante en esto. Lo cierto es que esto está crudito. Denuncian que en ocho meses de cierre se han visto afectados los pacientes, quienes al encontrar el centro asistencial cerrado deben ser llevados a otro. Las vidas corren riesgo, incluso hay quienes han muerto. Una emergencia que llega al hospital de coche en este momento, una patología difícil, en la entrada al hospital y salir, que pueden pasar unos cinco o seis minutos, ese paciente muere. Aprovecharon la oportunidad para reclamar por las condiciones en las que está el sector salud. Indican que la escasez de insumos y medicamentos supera el 85%. Los hospitales están paralizados en un 80%. No hay quirófanos, no hay ascensores. El personal ha migrado por las malas condiciones y además deben ganar salarios con los que pasan hambre. En algo tenía razón el gobierno que iba a igualar a todos en el país. Bueno, estamos igualados a todos, pero en una condición de pobreza. Porque ahorita la mayoría de los trabajadores y hasta los profesionales estamos en condición de pobreza. De acuerdo a unos estándares internacionales que dicen que todo aquel que gane menos de dos dólares diarios, bueno, está en condición de pobreza. Rechazan los ataques de Nicolás Maduro contra Michel Bachelet por el informe presentado. Indican que pudo constatar la realidad y mostrarla al mundo. Creen que el diálogo es otro mecanismo para ganar tiempo y es una burla del régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que nosotros siempre vemos, que él está insultando, ¿verdad? Y todos los programas que existen de orden de opinión es para insultar a alguien, a algún ciudadano. Y si es de la oposición, bueno, eso es peor. Entonces eso no es diálogo. Nosotros sí reivindicamos el diálogo. Nosotros creemos que es una forma de buscar soluciones. Pero en este caso en Venezuela no existe diálogo. Ruth, y a esta hora se espera que entreguen en la morgue de Bellomonte el cuerpo del capitán Rafael Acosta Arevalo. Recordemos, asesinado presuntamente por el régimen de Nicolás Maduro luego de recibir torturas. Sus familiares aún no han llegado a la morgue de Bellomonte, tampoco sus abogados. Sin embargo, hay movimiento por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Y nuestro compañero Luis Laya también se encuentra allá. Y por supuesto le vamos a llevar la información, el desarrollo de esta noticia durante el día de hoy. También se espera que la Comisión de Política Interior del Parlamento Venezolano se pronuncie, se van. Ellos van a escuchar a las víctimas de la represión, a las víctimas de las torturas en tan solo pocos minutos. Y nosotros también vamos a estar allí para llevarles esta información. Con esta información, Ruth, nosotros vamos a retornar contigo a la mañana de NTN 24.